Bueno, pa' habernos matado, horrible partido del Real Madrid, pero lo más importante es que al sorteo el próximo viernes. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi reacción, mi análisis de lo que ha sido ese Real Madrid 1, Leipzig 1, gol de Vinicius, que poco tiempo le duró al Real Madrid ya que rápidamente empató el Leipzig y que bueno, gracias al 0-1 en la ida con aquel tanto de Brahim hace tres semanas, pues permite al Real Madrid estar de nuevo entre los ocho mejores equipos de Europa después de un partido en el que creo que se ha llevado un baño del Leipzig en prácticamente todos los parámetros, en planteamiento de Rose sobre Ancelotti, en lectura de los jugadores, incluso en gestión emocional de las cosas que iban pasando durante el partido. Me parece que el Real Madrid ha sido claramente inferior en todos estos parámetros, en la ida no fue superior tampoco al Leipzig con claridad y bueno, pues insisto, lo más importante es que el Real Madrid ha pasado, es evidente que el equipo está en parada, que el equipo está en pérdida y lleva un mes en un sitio bastante difícil de ver, con muchos empates, con un equipo que no ha podido aguantar el ritmo del Leipzig con continuidad en ninguno de los dos partidos de Champions y bueno, como decía, lo más importante es estar en el sorteo de cuartos de final que será el próximo viernes porque se tienen que completar las eliminatorias de octavos la semana que viene y también lo positivo es que hay tres, cuatro semanas, cuatro semanas de hecho, hasta esa ida de cuartos en la cual espero que el equipo pues bueno, pueda repuntar porque la verdad es que está realmente mal en el último mes en el que solo ha jugado un buen partido que sí que es cierto que fue muy bueno contra el Gerona. Empiezo un poco con la alineación porque esto ya ha venido herido de serie con un Ancelotti que bueno, pues Miguelito ya lo había dicho a la mañana en de Iñaki Angulo Show, he subido aquí la previa también para la que podáis verlo los que no utilizáis Twitch y la verdad es que pues ha puesto a todos los centrocampistas que tiene o a cinco más bien de los centrocampistas que tiene, se ha pelado a Rodrigo, no ha querido meter a Chuameni de central como estaba funcionando realmente bien y la verdad es que ha sido un desastre absoluto en la primera parte el Real Madrid o sea, no sabían los futbolistas donde estaban posicionados, no había ningún tipo de referencia arriba no ya para las exiguas llegadas que ha tenido el Real Madrid sino para intentar estirar un poco al Leipzig el Leipzig ya lo había explicado Sopra en los vídeos que hicimos aquí analizándolo, defiende en esa especie de bloque medio y claro, al final los balones no llegaban ahí porque Pellingan ha tenido que retrasarse mucho para intentar coser un poco al equipo había dado cuenta de que Kamavinga estaba siendo una rémora absoluta con balón y en absolutamente casi todas las decisiones no sabía cuándo soltar, no sabía cuándo conducir, no ofrecía líneas de pase, ha perdido algún que otro balón bueno, lo ha tenido que quitar, Kamavinga salvo en el puesto de lateral izquierdo está a un año o a un par de años de ser lo que será Kamavinga porque a día de hoy es bastante inconsistente, puede hacer buenos partidos pero bueno, tiene muchos, lo ha tenido que quitar Ancelotti, o sea, es evidente que no se lo ha puesto fácil a ningún jugador porque insisto, que no hubiera nadie capaz de desmarcarse, de estirar al equipo, que no pudieras jugar tampoco directo porque Pellingan tenía que meterse con los centrocampistas, pues bueno, le ha hecho muy fácil el trabajo al Leipzig y luego es que defensivamente, pese a meter un centrocampista extra, digamos, la presión adelantada ha sido inexistente han roto muy fácil al Real Madrid, casi siempre había un hombre libre, ha podido salir con mucha solvencia el Leipzig y eso cuando han salido atrás, porque cuando ha habido pérdidas y las ha habido muchas, pues por la precipitación de algunos futbolistas especialmente Kamavinga, insisto, que no sabía interpretar o no ha sabido interpretar lo que pedía cada jugada tampoco Valverde ha estado bien con balón en la primera mitad, pues cuando había una pérdida y pillaba el Real Madrid medio saliendo o sea, lo de perder bien o perder mal el balón y la diferencia que hay, hoy cuando perdía el balón el Real Madrid había 4 o 5 futbolistas eliminados de la jugada y en la primera parte, pues bueno, le ha faltado al Leipzig lo que le ha faltado dentro de la eliminatoria, un poquito más de acierto en los últimos metros o tener un jugador diferencial, diferencial, tipo Vinicius, que la que ha tenido dentro de área la ha puesto a guardar pero la verdad es que ha sido todo Leipzig, el partido en la primera parte del Real Madrid apenas ha generado ninguna situación tampoco ha generado mucho en la segunda, el golazo de Vini tras un buen robo de Kroos y un gran pase de Bellingham una escaramuza de Rodrigo y muy, muy poco más lo que ha tenido el Real Madrid es cierto que el italiano no se ha enterado de la fiesta en todo el partido porque le ha metido un meneo el Marco Rosse este, tremendo, tremendo en todas las facetas del juego pero es verdad que con el cambio en la segunda mitad, cuando ha quitado a Camavinga y se ha quedado con un dibujo más convencional, es que no sé, ponedlo en los comentarios mañana también lo debatiremos en el show pero, ¿qué Madrid ha sido peor? ¿qué Madrid ha estado peor posicionado en el campo? ¿el de la primera mitad con esta alineación un poco Frankenstein? ¿o el de la segunda parte? porque es que lo de la segunda parte ha sido un cachondeo y luego voy a la parte emocional que me ha llamado bastante la atención ha tenido que quitar a Kroos, yo había puesto un tuit, es cierto que justo cuando he puesto el tuit ha tenido dos o tres recuperaciones buenas y una ha sido la del gol pero es que Kroos estaba sobrepasadísimo, pero ¿cómo no va a estar con el tipo de balones que estaba perdiendo el Real Madrid? Simons con las conducciones, Olmo con las conducciones y metiéndose detrás de los centrocampistas había una serie de espacios, iban dos o tres a presionar sin ton ni son no han sabido manejar las salidas que tenían que hacer en ningún momento la primera línea de presión no ha funcionado y el equipo se alargaba lo que han hecho, de hecho, al final es meterse todos atrás menos mal que Rubi que le ha tenido muy buenas acciones o algunas muy buenas acciones de defensa de área pero es que ha acabado el Madrid metido contra su portería defendiendo por amontonamiento porque ha defendido realmente mal y ahora voy a eso, y bueno, es que ni voy a lo emocional el Real Madrid ni siquiera ha sabido gestionar el gol o sea, el Leipzig hoy se va de aquí sabiendo le he escuchado a Nacho reconociendo que han hecho un mal partido luego en el spin-off lo traeremos pero el Leipzig se va sabiendo que ha sido el mejor equipo de fútbol tanto en la ida como especialmente en la vuelta porque el gol no les ha alterado en nada en absolutamente nada, al Real Madrid no le ha dado ni un pozo o sea, antes de que llegara el gol que es en una segunda jugada mal defendida en las dos ocasiones ya había tenido otra llegada el equipo algunos, el equipo alemán algunos balones parados ha sido de absoluto cachondeo en el segundo palo tipo solo para volver a meterla al área en segundas jugadas o sea, es que ha sido un puto desastre o sea, ya tenéis por aquí el mapa de toques que ha hecho el Leipzig en área del Real Madrid mañana ya con más tiempo en el análisis del partido lo analizaré porque yo creo que tiene que ser el partido en el que más balones le han tocado en área al Real Madrid o sea, al final sí que es cierto que bueno, estábamos con tres porteros Carvajal ha sacado una Rudiger ha sacado otra al final todos hay metidos todos hay metidos al mogollón pero bueno, una cosa tremenda los últimos ha habido un momentillo ahí entre el 85 y el 90 que el equipo sí que ha tenido un poquito más el balón sí que lo ha guardado creo que la entrada de Modric le ha dado cierto criterio al Real Madrid pero porque ha sustituido a Kroos que estaba el hombre creo fundido pero, pero nada o sea, la sensación hoy es que si te marcaban uno y llevaban a la prórroga luego hay milagros en esta competición especialmente con el carácter del Madrid pero la realidad es que hoy en ningún momento le has pillado el pulso al partido en absolutamente ningún momento ha sido mejor que el Leipzig en ningún tramo del partido el Real Madrid ha sido mejor ha habido algunos en los que ha podido capear un poco el temporal ha habido algunos en los que sí que ha limitado las llegadas al Unin pero luego gente que te llegaba línea de fondo también alguna que otra que ha habido un par de centros en fin lo más importante ya digo es haber pasado de ronda ese gol de Vinicius pues ha sido de killer desde una definición perfecta estupidez tremenda de Vinicius que le ha podido salir cara al Real Madrid cuando ha empujado al paisano este menos mal que le ha dado aquí si le da un poco más arriba lo echan y se la come evidentemente y no puede manejar eso porque hoy no hay ningún tipo de atenuante para Vinicius en esa doble jugada que ha hecho que le mete un tío una trascada sin balón y cuando se levanta se lo baja ahí de un empujón y luego por favor o sea al calorcito de las victorias o de los pases de ronda que vamos estoy contentísimo aunque no lo parezca toda narrativa vale que no me venga nadie por favor a decirme que el Real Madrid ha sabido sufrir que el Real Madrid ha sabido competir o que no sé qué hoy un equipo serio o que se lo hubiera serio no un equipo con un poquito más de talento arriba es luego que vienes con 4-0 que vienes con 4-0 de Manchester o sea si se le ponen por delante yo creo que el equipo no había reaccionado habría que haber visto los alemanes como manejaban el tener algo no han tenido nada en todo el partido respecto al marcador pero o sea no puedes decir que has defendido bien cuando has concedido tropecientas situaciones de ventaja cuando estaban viviendo en la frontal de tu área cuando ha habido no sé cuántos despejes malos o sea vale no se han meado encima o no se han cagado encima pero ha competido horrible el Real Madrid o sea es casi milagroso creo que hoy haya pasado el Real Madrid y bueno lo dicho cierro con con lo otro bueno Bellingham y Camavinga estaban apercibidos no han visto la amarilla es una cosa positiva y la siguiente es que queda un mes o sea la realidad de ahora es que el equipo está caído estando el equipo caído esencialmente has ganado la liga y no la has terminado de sentenciar pues por la corrupción que hay en el fútbol español y estando caído has eliminado un muy buen equipo de fútbol que tenía peligros que tenía velocidad que ha tenido un entrenador que se ha comido a Ancelotti hoy y que en la ida también le dio una agüita en muchos tramos y bueno eso es con lo que hay que con lo que hay que quedarse o sea solo los ratones de biblioteca recordaremos este partido con los años si el Madrid el día 1 de junio acaba levantando otra Champions que es lo que es lo importante lo importante es que se está en el sorteo el próximo viernes hay que mejorar muchísimo es evidente que con este nivel no da para ser campeón de Europa no da absolutamente para ser campeón de Europa hoy de los tres equipos que han pasado hoy que sí que es cierto que son los mejores equipos junto a ti si haces este partido es un camino muy directo a un papel a un papel importante como el que hubo el año pasado en el Etihad pero bueno que queda mucho que eso es lo importante y a reagruparse gracias por estar ahí en un ratito el spin-off mañana por supuesto a las 12 del mediodía de Iñaki Angulo Sou mañana tenemos a Leighermin que está en el estadio tenemos a Pedro y tenemos a David Álvarez que David también está en el estadio y haremos ahí un muy buen programa como todas las mañanas de 12 a 2 en Twitch gracias por estar ahí en un ratito prometido ese spin-off